¡Vamos! ¡Ritmo! ¡A bailar, a bailar! ¡Puro contrasto, puro ritmo! ¡Llena tu cuerpo de energía, vitamina! ¡Esa gente que viene de los Estados Unidos! ¡Saludos! ¡Es el constante rastre! ¡Es el constante rastre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Se llama la isla de Gaspi Esa pincellera, ¿dónde anda? ¿Qué tan hermosa, pues? ¿La isla de quién? La isla de Gaspi Ahí estamos complaciendo con muchos vosotros los amos musicales Por ahí hay canciones que no se siente ¡Cuánto amor! La isla de Gaspi